Deber la bienvenida a esta penúltima reunión del laboratorio del año. Hoy vamos a ver si da el tiempo, pero hay varios temas que me gustaría tocar con ustedes. ¿Qué tal Irma? Bueno, antes de pasar a las contribuciones, que hoy tenemos dos, quería introducir aquí algo que escuché durante las jornadas de la EOL que terminaron este domingo. Bueno, porque al final me resultó interesante por cómo se enganchaba de alguna manera con algo de lo que estuvimos discutiendo sobre los registros este año. Era el domingo, eran los trabajos de las duplas que habían estado trabajando, investigando, y en una en particular coordinada por Gastón Cotino y Andrea Berger. El trabajo que tal vez muchos de ustedes, por lo menos los que estuvieron en Egipto en las jornadas deben tener, terminaba con una pregunta, que era si para tener un cuerpo hace falta cierta alegría. Y, bueno, me pareció interesante, yo tomé la palabra en su momento como para subrayar esto que me parecía tan rico. Porque, bueno, lo que de alguna manera parece como un caso particular de una idea un poco más amplia, ya presente en algún sentido en el texto del Estadio del Espejo, de Lacan, pero que tiene que ver con los registros no como sistema de coordenadas, sino como ciertas funciones. Porque aquí es una experiencia de cuerpo lo que estaría como antecedente del cuerpo mismo, digamos. Es necesario que haya una alegría para tener un cuerpo, así como hay que pasar por ese júbilo del encuentro con la imagen para constituir el cuerpo como tal, el cuerpo como imagen de sí. Entonces, en este sentido, me pareció que era por lo menos algo que no disonaba con la idea de los registros como funciones que se tienen que constituir en el sujeto, es decir, no como coordenadas universales y a priori, sino como construidas en cada caso. Hay construcciones que pueden producirse o pueden no producirse, es decir, podría no ocurrir que una experiencia de goce permitiera habilitar a la constitución de lo imaginario en el sentido del cuerpo. Bueno, esto lo quería subrayar antes de olvidarme, pero bueno, tenemos entonces hoy dos contribuciones. La primera es una que va a ser Marco Alfieri. Habíamos estado discutiendo en algún momento cuando trabajamos el caso de Schreber, la memoria de Schreber, el problema de cómo es que se constituye el otro como malo, digamos. ¿Por qué es que adquiere ese carácter el otro? ¿Por qué puede adquirirlo? Entonces Marco dijo que tenía ganas de trabajar algo sobre eso y vamos a empezar entonces con la contribución de él. Luego yo voy a tomar algunas cositas de Schreber mismo y después tendremos una contribución de Clarisa sobre el tema de la atención que venimos discutiendo. Bueno, Marco, adelante, te escuchamos. Buenos días, buenos días y buenas tardes y buenas noches, no sé de qué distintas latitudes nos encontramos. Bueno, yo quería introducir algo en relación, en continuidad con la idea de la forma del síntoma y cómo es que si nos situamos en el caso Schreber, en la paranoia en particular, aunque el diagnóstico de Schreber según Freud no es de paranoia sino de demencia paranoide, cómo es que se origina la maldad, la encarnadura de un otro maldado. Y para eso hice un brevísimo recorrido de, no sé de lo que convendría refrescar un poquito, sobre, en principio, la noción de paranoia, la fórmula canónica de paranoia que trabaja Kreppelin en la locura sistemática. Kreppelin en ese trabajo hace un análisis puramente descriptivo, no se detiene en profundizar cuáles son los mecanismos, ni los determinantes, ni los resortes que producen el delirio querulante, el delirio persecutorio, sino que más bien hace una descripción fenomenológica de los distintos elementos que componen el delirio. Se me escucha bien y se me ve bien porque se me puso la pantalla en negro. ¿Qué es lo que se llama? Se escucha muy bien. Ah, bien. Bien, entonces, la fórmula, la definición canónica de paranoia de Kreppelin, que este denomina así a un grupo de casos, en el curso de los cuales se desarrolla precoz y progresivamente un sistema delirante, de entrada característico, permanente e inconmovible, pero con una total conservación de las facultades mentales y del orden de los pensamientos. Este cuadro conduce al sujeto a un trastorno total de toda la concepción de su existencia y a una mutación de sus opiniones respecto de las personas y de los acontecimientos que lo rodean. Como signo patognomónico característico propio de la paranoia, Kreppelin sostiene su carácter de incurabilidad y la progresión continua de las ideas delirantes. Pero aparte dice algo que Freud luego elabora un poquito más cuando desarrolla el mecanismo de la paranoia y que dice que en forma paralela del delirio, delirio de persecución, se desarrollan ideas de grandeza. O sea, son algo que van en paralelo. Ideas de grandeza y la sensación de que se le ha ocasionado un daño. Y eso, el paradigma que trabaja de esa construcción delirante es el delirio de querulancia o en otros autores de la psiquiatría, como Serio Picagras, lo podemos encontrar como delirio de reivindicación sintéticamente. Es la creencia de que se le ha ocasionado un daño y la búsqueda de resarcir ese daño ocasionado con su carácter de inquebrantable. Por eso hace la diferencia en ese texto entre los querulantes y los querellantes. Los querellantes son estos peleadores que continuamente están dando batalla, pero que esa construcción, esa armazón cesa, se detiene cuando creen haber alcanzado una especie de reconocimiento, o sea, resarcidos por el daño que creen que han sido ocasiones. No así el querulante, que tiene un carácter inquebrantable. Y digo que hace una descripción puramente fenomenológica, no se detiene mucho en la etiología de la paranoia, dice únicamente, tiene una posición ambigua, porque dice que hay una disposición hereditaria de los trastornos mentales, pero que no hay que descuidar un rol importante que juegan las adversidades del destino, las decepciones, la soledad, la lucha contra la miseria y las privaciones. Dice como causas de la enfermedad. O sea que yo leo ahí que tiene una posición ambigua, ambientalista por una parte, biologicista por la otra. Freud da un paso adelante con respecto a pensar la forma, el mecanismo que funciona como resorte de los delirios persecutorios, y el capítulo 3 del texto que trabaja sobre Schreber, capítulo que se llama El mecanismo paranoico, él trabaja la tesis de que una tesis solidaria con la noción de represión, toma la represión de manera universal de la cual se derivan todos los fenómenos patológicos. Y él sostiene que utiliza el texto de Schreber para dar cuenta a la tesis de que hay una defensa del avance del libido homosexuo. Utiliza un método, yo diría, a mí me resultó novedoso cuando lo leí novedoso en Freud, el análisis que hace gramatical de una frase, toma una frase, la frase es yo lo amo, y según se contradigan ciertos elementos de esa frase, tenemos cuatro tipos de delirios. La tesis de Freud es que en la paranoia se produce un abuso de la proyección, así como en la neurosis obsesiva tenemos el mecanismo formador de síntomas, el parso del enlace, la histeria de la presión, y en la representación sustitutiva, en la paranoia tenemos un abuso de la proyección, que si bien no es un mecanismo patognomónico de la paranoia, sino que en los neuróticos también se proyecta, se sostiene Freud, el carácter de este es el abuso. Y por proyección entiende lo siguiente, lo sofocado adentro, lo que es cancelado adentro, retorna desde afuera. Y utiliza esa frase yo lo amo para dar cuenta de estas dos variables de su tesis, el avance del individuo homosexual y el asunto de la proyección. Y Freud dice, si tomamos la frase yo lo amo, si se contradice el verbo amo, lo contradictorio del verbo sería odio, por proyección lo coloco afuera, yo no lo amo, yo lo odio, como lo coloco afuera, es él quien me odia, por eso me percibo, delirio persecutorio. Si se contradice el objeto, yo no lo amo a él, ahí estaría la defensa del avance del individuo homosexual, yo no lo amo a él, en realidad yo la amo a ella, el contradictorio, por proyección lo coloco afuera, es ella quien me ama, delirio erótomo. Si se contradice el sujeto, no soy yo quien lo ama a él, es ella quien lo ama a él. Dice, aquí no se produce, pero el mecanismo de la proyección no está operando porque ya se produjo la vía de cambio de sujeto. Entonces, si no soy yo quien ama, es ella quien ama, a todos esos hombres me sentiría tentado en amar, tenemos delirio celotípico. Y si se contradice toda la frase, yo no amo a nadie, yo me amo a mí mismo, delirio de grandeza. Lo que Freud sostiene, para la paranoia, tomando las tres fases de la represión, fijación, represión propiamente dicha, y retorno de lo reprimido, es que en la paranoia se produce un punto de fijación en el narcisismo, del alivio, de los objetos del mundo exterior, eso retorna al punto de fijación del narcisismo, dice, se magnifica el yo y tenemos el delirio de grandes. Distinto para las parafrenias o la esquizofrenia, se sostiene Freud que el punto de fijación estaría, dice, un poquito más atrás, si fuera una topología de lugares, un poquito más atrás, en el autoerotismo, donde se produce la fragmentación de la libido. Bien, esto para dar un pantallazo general de cómo pensamos de qué está hecho, de qué pasta está hecha, diría yo, el delirio persecutorio. Y hay un hay un texto, una compilación de Miller y otros, se llama Cuando el otro es malo, donde Miller tiene una propuesta, en realidad Miller, siguiendo a Lacan, tiene una propuesta que yo no la había no la había leído nunca, no la había trabajado nunca, y en principio él sostiene dice que cabría separar lo que es la agresividad del sentimiento de hostilidad ambiental. Porque si bien decimos que en la paranoia hay un otro, un gran otro que encarna a la maldad, dice la agresividad es un un artefacto abierto, está encarnado precisamente en la en la paranoia dice conviene pensarlo como un sentimiento de hostilidad ambiental, es algo que circula de manera subterránea, afín a la noción de amenaza. Y sostiene Miller siguiendo la cama que lo ubica me parece que en el estadio del espejo que la paranoia es el estado nativo del sujeto, el estado original. Y que la maldad es una significación fundamental que está ligada a la cadena significativa. por el solo hecho de que un significante se enganche a otro hay un efecto de significación dando lugar al sobreentendido, es decir, que se puede interpretar de una manera o de otra. Ahora, se hace esta pregunta Miller, ¿por qué sobreentendemos en vez de entender? ¿Por qué debemos descifrar lo que se dice a escondidas? Y lo que todo lleva es que no podemos decirlo de frente porque es malévolo. Ese estado nativo original del sujeto es malévolo. Por lo tanto, la significación de malevolencia está asociada al simple hecho del que significante suplementario hace variar la verdad de un enunciado. Y sostiene que por el solo hecho de que los progenitores hablen le dirijan palabras todo discurso precede la llegada del sujeto al mundo. Se charla acerca de él. Y muy probablemente esto es lo que constituye un otro malvado. Un otro que no tiene solo buenas intenciones. Esto define el estatus primario del otro. Entonces, desde esta perspectiva podemos suponer que podemos suponer a cualquier otro un goce malvado. porque el goce del otro siempre nos es desconocido. Y en otro momento, bueno, esto abre una perspectiva interesante porque si el solo hecho de tener contacto con lo simbólico abre la posibilidad de la ambigüedad de la significación y a eso se le supone un retorno malvado era de escapar de una maldad originaria. O sea, no habría manera de escapar de ese primer contacto con la sensación de maldad ambientalista. Y hay otro momento donde yo en mi cordobés básico no lo sé pronunciar Carol de Huambrechies Lasagna está silencio Gerardo. Sí, Carol de Huambrechies Lasagna. Ahí va. La esposa de Philippe Lasagna. Bien. Ella plantea algo interesante que se los quiero transmitir que es la instalación de la dimensión paranoica. ¿Cómo es que se sucede eso? Porque en cierto modo sostiene Carol el psicoanálisis revela en el interior de la familia la presencia del otro malvado. El padre tan central en la teoría freudiana es aquel que encarna la amenaza de castración. Es el nombre del otro malvado en la teoría analítica. El padre o sus sustitutos son temidos porque encarnan esta amenaza en el inconsciente. Sin embargo, el padre también es aquel que da significación al deseo. Lacan nos brinda esta fórmula de la metáfora paterna al reemplazar el enigma del deseo de la madre por el nombre del padre produce la significación de la castración. Para algunos sujetos esta metáfora no opera y el nombre del padre no entra en eso. No obstante, las exigencias de la castración son las mismas para todo ser hablante. Se encuentre o no bajo el régimen del nombre del padre. Cuando el nombre del padre no opera, el gran otro aparece con su maldad real. Con frecuencia se vuelve difuso, imposible de situar en el tiempo y en el espacio, como una amenaza siempre a punto de surgir y no como significado reprimido. El inconsciente está como a cielo abierto tal y cual lo propone creo. La maldad se desliza entonces hacia los lazos con el pequeño otro semejante en lo más íntimo de las relaciones humanas, de las relaciones hombre mujer, de los lazos entre esposo, de los lazos madre hijo, o en lo que las relaciones sociales tienen más codificados según la época. Por ejemplo, la dimensión paranoide se instala. El esfuerzo del sujeto aparece entonces como un esfuerzo de localización de esta maldad difusa del otro. En la medida en que apunta a él es lo que opera en la persecución. Propondré considerar estos lazos de persecución como una tentativa del sujeto para reconstruir una defensa contra el goce invasor y volver a encontrar un sentido a un mundo cuya significación se desmoronó. Yo recomiendo la lectura y las conversaciones de la presentación de casos porque cada uno de los autores va haciendo referencia a cómo se las arregló en la transferencia para lidiar con esa hostilidad ambiental. Y hasta aquí llegué. Bueno, muchísimas gracias Marco. es realmente el gran problema ver qué es lo que ocurre con el sentimiento del yo, con las cuestiones propias de la economía del goce y de los intercambios libidinales y particularmente la relación con el lenguaje y la significación del yo, del significante mismo y del mundo. Pensaba, antes de retomar algunas cositas de la memoria de Schreber, pensaba en este asunto de lo que se observa muchas veces así como megalomanía o como inflación del yo, etc. como en el caso de Schreber hay algo particular que no parece ser exactamente eso, por lo menos en el comienzo de su enfermedad, de su segunda enfermedad, porque todo empieza por este esfuerzo enorme que tiene caerle bien a los otros. Le pasa en dos ocasiones, primero cuando hace la campaña proselitista, la primera enfermedad, por supuesto como candidato, tiene que buscar caerle bien a los otros, tiene que hacer una buena campaña, tiene que seducir a los votantes, un contexto que era bastante adverso. Eso lo deja muy agotado, y que tiene la primera internación en la clínica de Flexic, tenía 44 años más o menos, o menos, 42 años, y pasan 8 o 9 años y después cuando es promovido a presidente de sala de la Corte Suprema de Justicia etcétera, hay también todo un esfuerzo por caerle bien a sus compañeros, a los del tribunal particularmente, que eran algunos mayores que él, incluso hasta 20 años mayores que él, él no conocía a nadie, no conocía el funcionamiento del juzgado, en fin, y hace todo un esfuerzo de vuelta como para demostrar que es idóneo, para demostrar que sabe lo que tiene que hacer, para seducir, caerle bien a los otros, y es esa inflación lo que empieza a quitarle el sueño, el momento en el cual empieza a tranquilizarse un poco y parece funcionar bien y empiezan a tener estos ruiditos que aparecen por la noche, después la sensación de dormir me vela de lo hermosísimo de ser una mujer en el momento del coito, bueno, en fin, un insomnio terrible que lo lleva a consultar otra vez con Flexic, y es internado nuevamente, no funcionan muy bien los omníferos, está así en ese estado, hasta ahí habíamos llegado, pero no vemos ahí de entrada por lo menos algo que corresponda a un momento de magnificar el yo, más bien aparece un yo que no alcanza a cumplir con las expectativas ni del otro ni propias, y que hay como un esfuerzo por inflarlo, un esfuerzo infructuoso por inflarlo. Nosotros habíamos comentado más o menos cerca del final del cuarto capítulo de Schereber, donde más allá de que había hecho algunos intentos de suicidio por el asunto de que no se podía dormir y pensaba que nunca más iba a recuperar el sueño, hasta ahora lo único que teníamos eran momentos de angustia seguidos de momentos de cierta tranquilidad, inclusive con ciertas salidas, pasó parte del día, dice página 46 aquí, cerca de Navidad, pasó en casa de la madre, recibe a visita de la esposa, etcétera, pero seguía estando muy angustiado con esta sensación de excitación nerviosa, y ahí me parece que es importante tener presente que a esta altura del partido es sobre todo un significante el que empieza a cobrar un peso particular, que es el significante nervio, es decir, él está muy atento a sus estados de ánimo, a su insomnio, a sus actividades, etcétera, en términos de excitación nerviosa, como él lo llama, sobre excitación nerviosa, enervamiento, estado de profundo enervamiento, habla del sistema nervioso, es como un significante que insiste, y que empieza a organizar, por así decirlo, las significaciones de esta alteración de su goce, porque a nivel del cuerpo hay algo que se altera, evidentemente hay algo del cuerpo que empieza a funcionar de una manera extraña, sigue con estas ideas de suicidio, etcétera, y aquí me parece importante, al final de esa página 46, dice, un nuevo colapso nervioso, que caracterizaría una época importante de mi vida, ocurrió el 15 de febrero, cuando mi esposa se fue de viaje por cuatro días a Berlín, para descansar, visitar el padre, etcétera, y dice, durante esos días decaí tanto, que después del regreso de mi esposa volví a verla una sola vez, y luego yo mismo adopté la resolución de que no podía decir que mi esposa siguiera viéndome en el estado de postración en que me encontraba, ¿no? Es decir que, digamos, está tan mal que prefiere directamente no verla, este, bueno, y dice, para mi derrumbe espiritual fue particularmente decisiva una noche en la que tuve un número absolutamente desusado de poluciones, quizás media docena esa sola noche, ¿no? Es decir que lo que tenemos allí es, junto con estos desarreglos del cuerpo en general, este estado de excitación nerviosa, algo que ya le da a la excitación nerviosa un color sexual, ¿sí? O sea, digamos, mientras, mientras era su insomnio, mientras era los ruidos que escuchaba, etcétera, no viene, es una connotación sexual, salvo ese momento al amanecer donde piensa, tiene esta sensación y luego se la representa como lo hermoso que sería ser una mujer en el momento del coito, ¿no? Pasa tiempo, pasan semanas, internado, etcétera, y recién aparece después, cuando se va la esposa a pasar cuatro días en Berlín, ¿sí? Aparece una especie de colapso nervioso y una noche que tiene un número enorme de poluciones, ¿no? Digamos, este, acaba varias veces, dice quizás media docena de veces esa sola noche, ¿no? Este, y dice, a partir de entonces aparecieron las primeras indicaciones de un trato con fuerzas sobrenaturales, ¿no? Es decir, allí, digamos, empieza a construirse este, un delirio, ¿sí? Un delirio de interpretación, podríamos decir, que tiene como centro a Flexic, dice, es decir, digamos, trato con fuerzas naturales, es decir, de una conexión nerviosa que el profesor Flexic mantuvo conmigo de tal manera que hablaba a mis nervios sin estar presente personalmente, ¿no? Es decir, digamos, hay algo que lo conecta en términos de este significante nervios con Flexic, ¿sí? y empieza a escuchar la voz de Flexic que le habla sin estar allí presente, ¿no? Es decir, empieza a escuchar la voz de Flexic e interpreta esa voz de Flexic como una influencia de Flexic en sus nervios, ¿sí? Y dice, a partir de ese momento formé la impresión de que el profesor Flexic no albergaba ninguna buena intención para conmigo, ¿no? Es decir, allí aparece la significación de la malignidad del otro, ¿no? ¿En qué momento, sí? No aparecía cuando estaba tratando de seducir a los otros, no aparecía, o sea, en el momento de insuficiencia joyca, digamos así, y su inflación correlativa e infructuosa, no aparece durante estas alteraciones del cuerpo, de la senestesia, etcétera, que no aparece tampoco con la significación de los nervios, ¿sí? A pesar de haber tenido la escena esa, ¿recuerdan en que se lo llevan y él se agarra de la mesa de billar y tienen una pelea con los enfermeros, ¿no? Dice, realmente, yo hasta ese momento no tenía ninguna impresión de malevolencia del otro, pero en el momento en el cual escucha la voz de Flexic, que le habla sin estar allí presente, en ese momento, ¿sí? Se forma la impresión de que este hombre no albergaba ninguna buena intención para conmigo, ¿sí? Y dice, me pareció encontrar confirmada esta impresión en el hecho de que el profesor Flexic, con motivo de una visita personal, cuando le pregunté si creía realmente en conciencia en la posibilidad de que me curase, si bien me dio ciertas vagas esperanzas, sin embargo, o al menos así me lo pareció, no pudo entonces seguir mirándome a los ojos, ¿no? Y allí aparece la cuestión de las voces interiores, el tema de la emasculación, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y toda una teoría de que esas voces son los nervios, sus nervios son puestos en movimiento, como dice en la página 49, puestos en movimiento desde el exterior, ¿no? Esa es la capacidad de influencia. Bueno, es decir que, digamos, allí hay un momento en el cual lejos de que la significación del mundo se desmorona para él, que es algo que mencionaba Marco recién, ¿no? Tomándolo del libro cuando el otro es malo, ¿sí? Hay una significación adicional, ¿sí? Hay algo que se agrega a la significación común del mundo, ¿sí? Que es esta posibilidad de influjo a distancia a través de los nervios de una persona, ¿sí? Sobre otra, que con esta intención malevolente. Bueno, solamente por eso quería articular esto que trajo, que resumió muy bien Marco, de la historia, digamos, de la significación paranoida hasta el libro del otro malo con lo que dice Schreber aquí, ¿no? Bueno, en fin, pasemos ahora al siguiente punto que es una contribución de Clarisa, Kiki Love, al tema de la tensión que veníamos discutiendo en reuniones anteriores y que ella prestó algún lugar, si mal no recuerdo, en su propia tesis, ¿no? ¿Sí? Te escuchamos, Clarisa. Sí, hola, ¿qué tal? En principio, cuando vos empezaste a hablar de la tensión y en esta modalidad un poco de conversación y que vamos asociando lo que cada uno trae, yo recordaba ese vínculo que hace Freud en un artículo sobre atención y fijación, ¿no? Es decir, dándole relevancia a la fijación respecto de la tensión, pero puesto más en relación a lo que voy a, a lo que busqué para hoy, puesto más del lado de la tensión flotante, esa expectativa, ese film de suspenso que decías vos, esa, que dicho sea de paso, buscando, porque me fui al tomo 24 a ver qué pasaba con la tensión, que le damos tan poca atención en el psicoanálisis, y bueno, algo de esto está en en el en el proyecto este, resumido un poco, es cierto que Freud tampoco le dio demasiado demasiado vuelo a la cuestión, ¿no? Más que, me parece, un poco que en algunos artículos. son pequeñas puntuaciones para llegar a, como a una, para tratar de, quizás, poner en escena la tensión que está tan, que ha estado tan por fuera de la escena, y no tanto del lado de la regla, de la regla, sino más al ir al proyecto. Ahí, me parece, me parece, no, Freud mismo lo dice, en la página 443, que es el punto 3, que se denomina apéndice, apéndice C, la naturaleza de Q, o sea, en principio, así, la atención está en relación a la cantidad exterior, no Q, o sea, digamos, fui a ese vocabulario traducido de las, de las letritas freudianas del proyecto y cantidad es lo que viene del exterior, así lo entendí, y QN sería ya este, digamos, la cantidad del aparato psíquico, ¿no? Así lo entendí yo. Y no es una N, es una ETA griega, es una letra ETA, sí, porque es de, es E de, de endógena, sí, por eso es una ETA, U ETA, sería, claro, sí, sí, es una ETA con un espíritu suave, se llama, es un tipo de acento medio curvo que tiene arriba y es para indicar que es endógeno, ¿sí? Ah, mira, claro. Bueno, no, 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 está bueno, porque el Q solo lo toma como exterior. Exacto, por eso, sí, sí, le agrega a la Q cantidad en general, sea la que sea, ¿sí? En general, la Q sola designa que viene del exterior y cuando le agrega la ETA es para especificar que es endógena. Ahí, porque yo pensaba, a ver, qué link podemos ir haciendo con esto que estamos, venimos pensando y en ese sentido se me, voy un poco al final, o sea, se me relacionaba más con el flujo fónico, ¿no? Como algo que viene del exterior. Nada que ver con lo que dice Freud, porque Freud acá en principio pone a la atención la denomina herramienta, instrumento, dispositivo y mecanismo. O sea, y que parecería que una vez que se constituyó el yo, lo que bien, lo que yo, primero voy a decir lo que entendí y después leo lo que dice Freud, ¿no? Es como si, una vez que el yo está constituido, que tenemos el trauma, etcétera, etcétera, la atención sería como un dispositivo que regula este funcionamiento del yo y le permite de alguna manera que no se descargue, digamos, pequeñas descargas, porque también está en el contexto de la tesis sobre el principio del placer, ¿no? Entonces, está todo explicado desde ahí y nosotros estamos tratando de sacarlo de ahí. Entonces, es como son... Encontré una puntita interesante en una cita tuya del Seminario 20, pero voy a llegar después. Entonces, la idea de la atención como esta herramienta, instrumento, dispositivo, mecanismo, que ya ha constituido el trauma y el yo le permite de alguna manera postergar al yo poner el mecanismo de defensa de la represión en movimiento y eventualmente arreglárselas de alguna manera con la defensa y con el trauma. Es decir, es como... Bueno, es eso, es como... De hecho, en algún momento lo llama dispositivo, ¿no? Es decir, yo lo que entiendo de un dispositivo es que es como un aparatito, un andamiaje simbólico que lo pones en un sistema y regula, ¿no? Que es lo que viene diciendo en relación a placer, displacer, etcétera, etcétera. Entonces, en... En retoquecitos, en la página setenta y cinco, hay un... en el apartado que se llama El Otro Principio, vos decís, para definir y justificar el principio de realidad, primero, Freud, ¿no? Imagina que cuando la realidad exterior cobra importancia, se instituye la atención. O sea, en ese sentido estaríamos como Freud, ¿no? tenemos el yo ahí armado, dedicada a explorar periódicamente el mundo exterior, para prevenir la posibilidad de pasar necesidades. Y ahí haces una referencia, bueno, esto, estás trabajando los dos principios del acadecer psíquico, y ahí hay una referencia a continuación al seminario veinte, que me gustó mucho, la quiero tomar, porque en la página, en el punto dos de Aristóteles y Freud, la otra satisfacción, Lacan dice, la realidad se aborda con los aparatos del goce. Aquello, o sea, no hay otro, no hay otro, el único aparato del goce es el lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje se apareja al goce en el ser que habla. Es lo que dice Freud si corregimos el enunciado del principio del placer. Lo dijo así porque otros habían hablado antes que él, o sea, Fechner, Helmholtz, etcétera, etcétera, de algún lado todos venimos, y porque era la manera que le pareció más audible, o sea, había que, esto es muy fácil de detectar y a ello ayuda la conjunción de Aristóteles y Freud. Y después, lo que es interesante cuando, es cuando está hablando del proceso primario, proceso secundario, que también Freud lo va a tomar la atención para, digamos, en tensión con estos, este dispositivo, mecanismo, también funciona en relación al proceso primario y el proceso secundario. Bueno, la canaca dice que el proceso primario no es porque sea primero, etcétera, etcétera, pero lo que me gustó fue la cuestión también, digo por lo exterior, ¿no? La Q, la Q, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? La Q ETA. Q ETA, perdón. En dos generaciones. Son muchos años. Y cuando habla del bebé que tiene un sentimiento, el sentimiento, digamos, del mundo exterior del bebé, que lo explica muy bien la cana, dice, manifiestamente no mira más que eso, es algo que lo excita y ello, en la medida exacta en que aún no habla a partir del momento en que habla, a partir de ese momento con toda exactitud y no antes, admito que haya represión. Y habla del que el desarrollo, como lo tenemos un poco metido en la cabeza, se confunde con el desarrollo del dominio. Y luego, bueno, hace nuevamente una crítica al, hace una crítica a este, a esta forma de dominio y de ahí pasa al yo. Digo esto porque el yo, o sea, la atención solo puede pensarse en Freud en articulación con el yo, por lo menos esto es lo que a mí me pareció. y lo que dice es que ese yo puede también pertenecer a esta retórica ahí y es el yo que crece en la maceta del principio del placer. O sea, esta cuestión también me parece que es cierta crítica de Lacan a enmarcar esta idea del principio del placer digamos cómo puedo explicarlo como si como lo que dice acá es como si le hubiera servido a Freud este digamos para explicar bueno algo de su aparato entonces sigo un poco más o perdón porque yo pensaba trabajar con el celular y se me cambió el escenario un momentito hay un segundo que voy a ver si puedo rescatar acá lo que quería leer bueno hay en tres lugares del proyecto Freud habla de la atención en el punto uno dice la introducción de en el punto uno en la página trescientos sesenta y nueve de la del proyecto dice la introducción de la atención la hace Freud en el apartado introducción del yo y lo introduce como un mecanismo de auxilio que orienta la atención del yo sobre la investidura nueva de una imagen hostil así el yo consigue inhibir el decurso que va de la imagen recuerdo al desprendimiento de displacer esto es para concluir que la defensa cuanto mayor es más intensa es el displacer y en la página cuatrocientos cuarenta y tres a continuación dice esta es la modesta aparición de la atención o sea que la tenemos a la atención en el contexto de un mecanismo de auxilio y que es para regular la intensidad digamos de la defensa y el desprendimiento de displacer en la parte de dos la misma idea que el señor Eli cuando dice trate de no prestar atención ese mal recuerdo claro claro pero siempre si siempre está siempre termina la atención siendo subsidiaria del yo no 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 o sea por más que le dé algún vuelo algún firulete más y también articulada de hecho hay un momento donde en una de las citas acá del proyecto que es bien enredado está situada en referencia a la proton pseudos como algo de la tensión en ese caso y pensé que podría decir algo no sé interesante para nosotros pero finalmente es como un desplazamiento es como si se desplazara ese exceso de desprendimiento de displacer busquémos la vuelta que le busquemos en Freud me parece que no dice mucho más que me parece que va digamos en así como pensamos al síntoma como un aparato lector ¿no? este me parece que Freud pensaba la atención como un como una como un dispositivo mecanismo como un instrumento digamos que al servicio de regular la descarga también porque este en el momento que irrumpe el trauma me parece que eso es lo que dice cuando habla de la protonseudos ahí aparece algo de la tensión como ya no es la tensión flotante digamos no es la del lado del analista me parece que acá lo que intenté como buscar un poquito es como si uno dijese bueno en el sujeto digamos como 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 esto funcionaba para Freud ¿no? y por eso hay dos líneas que él dice dos líneas diferentes la primera y más evidente se vincula con el examen de realidad ahí es un poco me parece que está la referencia buena de Lacan cuya historia ha sido plenamente documentada en el complemento metapsicológico y la otra línea menos notoria aunque quizás más importante es el papel de la atención o de otro dispositivo similar ¿no? o sea ahí nuevamente en la génesis del distingo también eso ¿no? como atribuirle una capacidad de diferenciación ¿no? entre el estado ligado y el estado libre de la cantidad como si fuera que diga por eso tomé lo del bebé y del mundo exterior porque no hay distinción hablamos y a partir de ahí en ese flujo fónico vaya a saber lo que el síntoma va escribiendo no sé cómo pensar la atención en nuestro esquema hasta ahí buenísimo te agradezco mucho te agradezco mucho voy a voy a tratar de aportar algo es difícil digamos es un tema muy difícil mejor déjalo silenciado porque hace un efecto como de rebote deben estar prendidos dos parlantes tal vez una computadora y un celular o algo así bueno sí voy a tratar de aportar algo es un tema difícil realmente y de paso comentar algo que mencioné al pasar la vez pasada este acerca de que quizás pueda ser el rumbo a seguir que me puede interesar el año próximo para el laboratorio no me acuerdo si le llegué a mencionar pero este libro este de Van Dijk no el del show de Dick Van Dijk que veíamos cuando éramos niños este es de Sociedad del Discurso es un libro bastante gordo 400 páginas más o menos y que conviene leer después de otro otro libro que se llama Discurso y Contexto que ese lo tengo en PDF este bueno pero de de este que fue por el que empecé en realidad tendría que haber empezado por el otro pero del otro me tené gracias a este libro este de este me llamó la atención es en realidad una teoría del contexto o sea este libro y el anterior que acabo de mencionar que se llama Discurso y Contexto son libros sobre el contexto y digamos sobre esencialmente la influencia de diversas clases de contexto en el discurso es decir en lo que efectivamente decimos en el modo en que nos relacionamos con los otros a través de la palabra bueno es muy interesante para pensar cuestiones que nos atañen en los tres niveles en el nivel clínico en el nivel epistémico y en el nivel político de psicoanálisis yo fui llevado a interrogarme por esto directamente a partir de cuestiones que tienen que ver con el nivel político pero obviamente en el psicoanálisis no tiene ningún sentido hacer una lectura de estas cuestiones si no lo pensamos en los tres niveles al mismo tiempo y como un amigo mío que se dedica a análisis del discurso alguna vez hace muchos años me decía que los psicoanalistas parecían aprender a raguear una guitarra y creían que tocaban la quinta sinfonía de Beethoven aludiendo un poco a que sin leer los estudios sobre cuestiones sociales se meten a interpretar la sociedad de una manera un poco chapucera entonces me gustó la idea de ponerme a ver qué es lo que dicen los especialistas en el discurso Van Dijk que me menciona es uno cierta relevancia en el mundo propio de esa disciplina y dice cosas que de a poquito nos van acercando a la importancia que podría tener una teoría del contexto y pensar la función del contexto que van a ver ustedes cómo creo que se puede relacionar con el tema de la tensión dice en el prefacio en la página 9 de este libro que los contextos controlan el uso del lenguaje ya solamente por eso es interesante y al finalizar ese prefacio dice que el contexto es la interfaz entre el lenguaje y el discurso es decir que entre ese lenguaje que es universal y el modo en que nosotros hablamos y nos dirigimos a otro es decir el discurso el contexto es lo que funciona como esa interfaz bueno ahí tenemos unas cosas que pueden ser de cierto interés esto que leí recién está en la página 13 pero recorté algunas cositas para compartir con ustedes por ejemplo de la página 18 cuando dice que los contextos que definen como el entorno relevante del lenguaje ¿se escucha bien lo que estoy diciendo? Clarisa te veo acercara como si se escuchara mal no sé si es eso mi computadora hace ruido por eso no tengo nada ok bueno dice en la página 18 Van Dyck los contextos que se definen clásicamente como el entorno relevante del lenguaje dice pueden influir en el discurso aunque los participantes no siempre sean conscientes de ello o aunque nosotros como analistas ojo se refiere a analistas del discurso pero me hizo gracia no siempre podamos observarlos o detectarlos ¿no? este bueno es muy interesante porque el caso Signorelli comentado por Freud en Psicopatología de la vida cotidiana lo primero que dice Freud acerca de ese olvido es un artículo que primero salió en 1898 en una revista separado digamos del resto del libro es preocuparse por el contexto en qué contexto lo dijo estaba viajando en carro de tal lugar a tal lugar con un tipo desconocido teniendo una conversación o sea empieza por analizar el contexto me pareció muy interesante esa intuición de Freud de que tenía que ver cuál era el contexto relevante que primero dice bueno este contexto no era muy relevante en sí pero después los contextos significantes parecen ser algo tremendamente relevante y es lo que él destaca en su artículo y nosotros venimos comentando dice Van Dyck por ejemplo la página 24 dice toma como categorías relevantes dice el escenario espacio-temporal al que Freud se refiere iban de Dalmacia en Ragusa a una localidad en Herzegovina por ejemplo la actividad social en curso que en este caso era una charla los roles de los participantes eran médicos y las relaciones entre ellos eran desconocidos por ejemplo todos estos son elementos que subraya Van Dyck en su libro y que Freud es lo primero que acentúa digamos como para ver bueno no es relevante este nivel del contexto pero sí hay otro nivel del contexto que es muy relevante y vamos a ver que es el que justamente el que podría completar los análisis de Van Dyck desde la perspectiva del psicoanálisis dice Van Dyck página 30 el lenguaje y sus variaciones son controlados por el contexto me parece muy rara digamos la necesidad de ser insistible en ese punto y este poco más adelante en la página 69 dice algo que nos permite ahora entender en qué punto nosotros nos alejamos de la teoría del análisis del discurso que es la que despliega Van Dyck en este libro muy interesante dice lo siguiente el principio general de relevancia para la formación del contexto requiere que las propiedades del entorno entre comillas se interpreten únicamente como propiedades del contexto cuando tienen una influencia sistemática y gobernada por reglas sobre las estructuras variables del discurso es decir que lo que nos muestra con claridad Van Dyck es que su intención es hacer una ciencia de la relación entre discurso y contexto es decir lo que esto tiene de universal por eso dice una influencia sistemática y gobernada por reglas es decir que no pretende estudiar con esto casos singulares o las maneras en que esto en el nivel de lo singular se produce sino precisamente en lo que no es singular es decir lo que tiene un carácter sistemático y que esté gobernado por ciertas reglas que obviamente se entienden como universales de hecho en la página 75 menciona el psicoanálisis dice que además existen motivaciones puramente personales del discurso que son conscientes o inconscientes como las explicitaría el psicoanálisis u otras formas dinámicas de la psicología etcétera ¿no es cierto? Sí digamos esto es precisamente lo que los analistas del discurso no van a tomar en cuenta es lo que nos interesa a nosotros ver cómo funciona el contexto de la singularidad pero me parece interesante poder ver cómo se trabaja la relación de ese contexto en el plano del universal cuando se procura hacer una ciencia universal del análisis del discurso y estudiar en lo universal las relaciones entre contexto y discurso ¿no? ¿por qué pensaba yo en estas jornadas de la EOL que tuvieron un título hermoso realmente el cuerpo que habito es una expresión muy bonita pero al mismo tiempo pensé a lo largo de toda la preparación de las jornadas las actividades preparatorias la parte que fue por Zoom la presencial del domingo etcétera me llamó mucho la atención que en ningún momento se pusiera el acento digamos en quién podría enunciar con justicia esa proposición de el cuerpo que habito en primera persona por así decirlo ¿quién podría decir este es el cuerpo que habito? y me parece que si somos lacanianos esa frase solamente la podría enunciar el lenguaje mismo es decir el parásito ese parásito lenguajero como decía Lacan es ese parásito lenguajero el que habita los diversos cuerpos y hace con ellos esa introduce esas perturbaciones que llamamos goces es decir que el cuerpo que habito es una proposición que podría enunciar el lenguaje mismo y por supuesto el lenguaje no solamente produce efectos universales como ya lo menciono hace tiempo sino que al mismo tiempo permite crear efecto sujeto que es el más conocido de Lacan y efecto singular y con eso ya tenemos las tres dimensiones en las cuales se mueve la experiencia analítica del sujeto pasando por lo universal hacia lo singular bueno planteo esta cuestión en la página 78 de Van Dyck traigo algunas referencias como para traer un poco aire fresco sobre este tema del contexto que van a ver que tiene relación con la atención Van Dyck subraya en esa página cómo influyen los lugares o mejor dicho la interpretación o la construcción social de los lugares en nuestro discurso y en nuestra interacción claro en términos universales podríamos decir cómo influye que se yo no sé que estemos hablando en la EOL o que estemos hablando en el ICDEVA o que estemos hablando en la universidad influye las maneras en que hablamos tiene cierta relevancia en ese sentido pero ahí está pero a lo que nos lo que nos interesa a nosotros es ver cómo cómo esto puede adquirir cierta relevancia en el plano de lo singular y es ahí que me parece que podemos retomar la discusión del caso señorelli tal como lo venimos pensando últimamente porque ustedes se acuerdan que en el caso de señorelli voy a compartir aquí una pantallita porque el esquemita ese conviene tenerlo presente ahora a ver si me sale creo que posiblemente ahí estén viendo bien el esquemita de Freud se ve gracias Clarissa bueno entonces acá tenemos el esquemita tal como aparece Freud en Psicomatología de la Vida Cotidiana el mismo que él había publicado en ese artículo de 1898 tenemos el nombre buscado y olvidado señorelli los nombres sustitutivos Botticelli y Voltrafio la referencia al lugar Herzegovina y Bosnia digamos que eran a donde se dirigía era voz a Herzegovina pero además estaban hablando de Herzegovina y Bosnia las costumbres de los turcos Freud sobre todo estaba contando un par de anécdotas las dos anécdotas tienen en común el uso del significante Herz señor que está presente como sonido en Herzegovina también y las referencias a muerte y sexualidad Freud dice pensamientos reprimidos ahí entre paréntesis y la referencia a Traffoy que era una localidad donde unas semanas antes de esta anécdota Freud había recibido la lamentable noticia de que un paciente que le importaba mucho había decidido suicidarse por una afección sexual digamos es decir ahí se anudan muerte y sexualidad bueno este es el esquemita tal como lo presenta y como lo discute Freud en su en su artículo pero yo quiero proponer un esquema un poquito distinto digamos con los prácticamente los mismos elementos creo que lo único que agregué ahí es orvieto y cambio un poco la disposición este para retomar de una manera un poco distinta algunas de las categorías que usan los analistas del discurso Van Dijk por ejemplo este y pensar en la cuestión del problema de la tensión y esa especie de de metapsicología de la tensión que al menos como esperanza esbocé en la reunión pasada primero puse esto está organizado según dos líneas principales una primera línea que ustedes ven que se refiere a los nombres de ciertos lugares en el orden cronológico digamos el primer lugar relevante es este de Trafoy que es donde semanas antes de la anécdota Freud recibe la noticia del suicidio de su paciente es decir que es la localidad en donde por primera vez aparecen anudados entre sí muerte y sexualidad en su cadena de pensamiento luego aparece Herzegovina porque Freud estaba yendo en carro hacia una localidad de Herzegovina y mientras está yendo a esa a esa región se pone a charlar con su compañero de carruaje sobre las costumbres de los turcos de Herzegovina y Bosnia ahí aparece Bosnia tercer lugar al que se refiere y ahí aparecen las dos anécdotas que este que incluyen el significante Her la primera acerca de la fácil resignación que tienen estos turcos de Bosnia y Herzegovina frente a la muerte y la enfermedad es decir un Her relacionado con la muerte pero una segunda cadena de una segunda anécdota que Freud dice que está muy próxima para él en el pensamiento ambas anécdotas fueron comentadas por un le fueron comentadas a Freud por un médico por un colega que había estado trabajando con esos turcos la segunda anécdota es la para nada fácil resignación que tienen estos turcos respecto de los la pérdida del goce sexual Freud usa el término goce y tal cual es sexual genus goce sexual es decir que tenemos un Her vinculado a la muerte y otro Her en la frase vinculado a la sexualidad ahí ya vemos la insistencia de este Her que aparece en las dos anécdotas que aparece en Herzegovina y luego en esa conversación Freud quiere preguntarle digamos a su interlocutor que sí en en Orvieto había ido a ver los famosos frescos sobre las últimas cosas pintados por y ahí desaparece de su de su memoria por un momento el nombre de Signorelli en su lugar le aparecen otros dos nombres sustitutivos que él sabe que no son que son Botticelli y Voltrafio y ahí viene todo el trabajo de Freud por entender qué es lo que ocurrió en ese caso bueno la primera cuestión que quiero agregar digamos al análisis de Freud antes de avanzar un poco es este porque está un poco tácito tal vez con esta referencia a los frescos de las últimas cosas como se dice en alemán por si no tienen presente digamos esos frescos hechos por Signorelli creo que son de la época más o menos del descubrimiento de América si mal no recuerdo por esa época fin del siglo XV o principio del XVI más o menos por ahí es es que esos frescos son tremendos digamos son frescos por lo que recuerdo incluso que suscitaron la admiración y hasta parece que inspiraron a Miguel Ángel en cosas que después hizo para la capilla Sixtine o sea son verdaderamente obras magníficas muy revolucionarias para su época sobre todo unas partes de ellas no todas digamos pero una parte de esos frescos que tienen cosas como humorísticas cosas eróticas incluso con cierta obscenidad guiños a historias del pueblo de Orvieto bueno en fin pero donde aparecen anudadas de varias maneras otra vez la muerte y la sexualidad es decir que por eso yo puse estos no sé si lo ven ustedes pero estos recuadros en violeta que anudan muerte y sexualidad vinculado con el suicidio de que freud se entera estando en trafoy muerte y sexualidad es lo que anuda entre sí las dos apariciones de her la referencia a la costumbre de los turcos de her segovina y bosnia y muerte y sexualidad aparecen anudados en las imágenes hechas por signorelli en la catedral de de orvieto este es el primer punto que quiero agregar a lo que freud explica digamos en su en su texto pero aparte quiero agregar otra cosa que es que en verdad freud no olvida el nombre signorelli si olvida solamente la parte señor si porque eli aparece en su recuerdo si por supuesto que eli solo no tiene ningún sentido como este como nombre de pintor no es cierto pero entre los nombres sustitutivos aparece Botticelli aparece Voltraffi ese eli de Botticelli y muestra que esa parte por lo menos no había caído en el en el olvido temporario sino solamente señor es decir ustedes ven allí la conexión significante ger de her segovina con ger de señor así y la traducción con señor puse los colorcitos como para que le resulte un poco más fácil de seguir esto en definitiva tenemos un esquema un poquito diferente donde este no necesitamos para pensar en este esquema la suposición de una represión de en fin para imaginar esto simplemente tenemos como un juego entre significantes y escrituras de esos significantes este bueno y cadenas que definen ciertos contextos contextos que aquí no tomamos como geográficos digamos aunque surgen de allí porque es el modo digamos en que esos contextos pasan a ser relevantes para la persona de Freud es decir en su singularidad este y aparecen en términos de significante sino de lugares geográficos esto es lo interesante el Bo de Bosnia aparece en Botticelli en Voltrafio el Ger de Gersegovina es el que está presente en las dos anécdotas de los turcos y digamos es el olvidado la parte olvidada de Signorelli y Trafoy el primero aparece como Trafio es decir casi como un anagrama digamos en el segundo de estos nombres sustitutivos ¿no? ¿qué pasa con la tensión? la primera cosa la tensión por supuesto enlazó entre sí Trafoy con muerte y sexualidad de una manera muy particular muchas semanas antes y Freud dice que durante todo ese viaje con el carruaje etcétera en ningún momento pensó en este asunto que no pensar en este asunto no quiere decir que eso no estuviera presente como contexto discursivo porque si entendemos el contexto discursivo como cadenas de significantes leídas de cierta manera legibles de cierta manera eso sigue estando presente y Freud mismo lo subraya dice no puedo dejar de pensar que el Trafio de Voltrafio tiene que ver con este Trafoy sobre todo porque casi le resultaba un desconocido ese pintor Voltrafio al que se refiere muy pocas veces en toda su obra bueno este entonces la atención había estado en su momento presente aquí luego no prestó más atención al asunto está prestando atención a Herzegovina y Bosnia y a Herz digamos las dos anécdotas quiere dejar de prestar atención a a esta segunda anécdota la de lo que pasa con el goce cuando se pierde el goce sexual y decide no hablar de este asunto con su interlocutor porque era un desconocido y le parecía que podía ser un poco fuera de lugar hablar de esas cuestiones de la sexualidad lo cual obviamente no impide que para él estuvieran conectadas a través de Herz estas dos anécdotas de los turcos con la anécdota del suicidio del paciente en Trafoy ¿no es cierto? entonces en el momento en que él dirige su atención a los frescos de Orvieto y quiere recuperar el nombre de Sr. Eli solamente recupera Eli y todas las cosas anteriores de su contexto el Traf el Hoy y el Bo reaparecen en los nombres sustitutivos lo único que desaparece es el Señor que es conectado con el que está conectado como traducción de Herr y lo interesante digamos por eso es que hice este esquemita es que aquí tenemos una idea ejemplo muy sencillo muy acotado de cómo podríamos pensar esto me preguntaba entre una reunión y otra hace un tiempo marco cómo podríamos pensar la cuestión del síntoma como aparato de lectura que es algo que venimos considerando como posibilidad una vez que articulamos RCI el esquemita que producimos de RCI con la primera clase del seminario 21 de Lennon-Dupère y acá tenemos me parece a mí como lo que podría ser un esbozo de una maquinaria de lectura de esa índole en el sentido de que este Herr ¿sí? este Herr empieza a producir una lectura que corta los nombres de los lugares separando las primeras letras el Traf de Trafoy el Herr de Herzegovina el Bo de Bosnia ¿no es cierto? y todos esos fragmentitos digamos inclusive el Eli que es recortado por el señor equivalente a Herr de aquí todos esos fragmentos aparecen después en los nombres en los nombres sustitutivos ¿sí? si quieren podríamos agregar el Or de Orvieto que está en ese Or de señor etcétera no me gusta especular demasiado simplemente quiero decir como aparece aquí un aparato que de los digamos que del flujo fónico Trafoy Herzegovina y Bosnia ¿sí? recorta ¿sí? y divide ¿sí? como unidades lingüísticas ¿sí? es decir hace el aparato de lectura separando estas primeras estos primeros sonidos del flujo fónico ¿no es cierto? y a partir de allí se puede empezar a hacer la composición de estos de estos elementos así recortados ¿no? es decir el el modo bricolador que tiene este síntoma ¿no? se acuerdan que hace un tiempo hice referencia a un viejo trabajo que se llamaba Legoland donde hablaba del goce del bricolador ¿no? de separar las cosas en piezas y unirlas por medio de determinados encastres ¿no? cosa que podemos adjudicar a funciones del imaginario y de lo y de lo simbólico queda pendiente en relación con esto algo que este voy a dejar de compartir la pantalla así podemos vernos ahí desapareció supongo ¿no? bueno queda pendiente aquí pensar el asunto de si existen determinaciones de esta de esta metida de pata de este error ¿sí? que se comete por digamos cuando una cadena discursiva del pensamiento ¿sí? interactúa con otra cadena ¿sí? que le hace de contexto ¿sí? esto por eso es que digo que aquí tenemos la cuestión de la relevancia del contexto no como contexto geográfico digamos sino como contexto significante ¿sí? en la cadena de pensamiento que llevaba de Trafoy dejado mucho tiempo atrás a Bosnia y Herzegovina y los turcos ¿sí? y a partir de allí debía llevar a Urbieto había otra cadena significante ¿sí? que asociaba el ger de la muerte y el ger de la sexualidad con los pensamientos de muerte y sexualidad vinculados al suicidio del paciente ¿sí? y ese aparato de lectura ¿sí? que empieza a recortar las primeras partes del flujo fónico vinculado a los nombres de las localidades que recorrían ¿no es cierto? y que determina unidades significantes que luego se componen en la formación de los nombres sustitutivos ¿no? y yo la pregunta que me queda abierta y para la cual es una verdadera pregunta porque no tengo respuesta aún es si es posible o necesario o ambas cosas ¿sí? pensar que existan determinaciones de la BVU ¿sí? es decir ustedes recuerdan que cuando analizábamos los los síntomas de la conferencia 17 de Freud ¿sí? los síntomas obsesivos ¿sí? veíamos que Freud buscaba el sentido y la intencionalidad de los síntomas ¿no es cierto? vimos que ese sentido es algo que podemos poner en tela de juicio que forme parte del síntoma en sí ahora ¿es posible erradicar la intencionalidad? tenemos que pensar en una intencionalidad tal vez una intencionalidad vinculada por ejemplo con el modo de gozar del sujeto ¿sí? es decir con ese deseo de gozar que queda como marca como impronta a partir de alguna este réplica inicial de una experiencia de goce eso es una pregunta abierta ¿sí? por la cual hasta el momento tengo ciertas intuiciones digamos así pero no me animaría ni siquiera a ebosar una respuesta ¿no? y lo último que quería mencionar en relación con esto creo que lo había llegado a a decir en algún alguna reunión anterior es de de este prefacio de la edición inglesa del seminario 11 de la CAM que está en los otros escritos la página 600 y 601 dice algunas cosas sobre el final del análisis ese es ese escrito donde la CAM dice que él no es poeta sino poema ¿sí? que se escribe ¿sí? es decir que él es escrito digamos ¿sí? por sus analizantes ¿sí? y dice este el espejismo de la verdad del que solo cabe esperar la mentira ¿sí? no tiene otro término que la satisfacción que marca el fin del análisis ¿no? es una frase que ha sido muy comentada por muchos este pero es interesante digamos pensar en el espejismo de la verdad ¿sí? del que solo cabe esperar la mentira ¿no? no tiene otro término que la satisfacción que marca el fin del análisis es decir en el fin del análisis podríamos estar satisfechos ¿no? satisfechos de algo y yo pienso que es así digamos que cuando se llega a un fin del análisis es porque decimos ya basta ¿sí? ese satis es basta ¿no? del satis de satisfacción ¿sí? entonces el término de ese espejismo de la verdad ¿sí? es allí digamos ¿no? es por esa satisfacción que dice bueno ya basta ya basta de este espejismo de la verdad ¿sí? del que solo cabe esperar la mentira esto es algo re interesante que uno puede comprobar comprobar en el digamos el momento que precede al final del análisis ¿no? como todas esas imágenes indelebles todas esas estructuras fantasmáticas todos esos significantes de identificaciones etcétera de pronto se presentan ante el sujeto como una especie de película respecto de la cual él ya se siente ajeno es como si eso hubiera transcurrido en otro lugar y hubiera sido toda una obra de arte una ficción necesaria para llegar a ese punto digamos ¿no? este por eso es que es tan difícil concebir como pase logrado digamos esos testimonios de final del análisis que sigue todavía tan pegados a la historia ¿no? cuando digamos el final del análisis debería más bien estar indicado por el momento en que el sujeto se separa de eso ¿sí? digamos él lo entiende como historización con Y ¿no? como lo llama aquí Lacan ¿no? de histeria ¿sí? y en la página 601 lo agrego digamos por esto dice designé con el pase esta puesta a prueba de la historización con Y ¿sí? del análisis este cuidándome de no imponer este pase a todos porque no hay todos en este punto sino disperso descabalado la verdad dice lo dejé a disposición de los que se arriesgan a testimoniar lo mejor posible sobre la verdad mentirosa ¿sí? es decir que todos esos efectos de verdad que constituyeron los momentos de escansión los momentos cumbre los momentos de crisis del proceso analítico ¿no? digamos todas estas vueltas de la dialéctica que Lacan ya mencionaba del inicio de por ejemplo en Intervención sobre la transferencia todo eso tiene que caer ¿sí? Sicut palea decía decía Santo Tomás ¿no? respecto de su obra ¿sí? es decir como como paja ¿sí? como paja no del sentido de masturbación sino paja en el sentido de de la poca cosa ¿no? aunque puede ser como paja también en ese sentido de lo que no pienso este bueno en fin esto mis mis comentarios un poco apurados pero que quería poner en serio hoy nos queda mucho tiempo para la discusión pero si alguien quiere tomar la palabra para decir algo nos quedan todavía unos minutitos y lo voy a agradecer pueden abrir su cámara y su micrófono y participar directamente al menos uno Adriana creo que se animó y después se arrepintió ahí volvió Adriana nos falta tu micrófono solo abrí la cámara ¿cómo te resultó? aunque sea comentar cómo te resultó lo que discutimos hoy ¿qué impresión te causó? ¿o qué llamó tu atención ya que hablábamos de la atención? lo que me llamó la atención es esta vuelta más que vos siempre encontrás a cada cuestión ¿no? en relación a lo del caso signo en particular yo creo que ese caso no está cocinado de ahora y para siempre me parece que hay mucho que pensar al respecto mucho que pensar al respecto sí, sí de hecho el gran desafío para mí para los que tengan ganas de pensarlo digamos es él por más Freud me refiero por más precaria digamos que sea la noción de represión que él utiliza en ese momento a esa altura del partido estamos entre 1898 cuando publica el artículo en la revista y en 1901 si mal no recuerdo es la fecha de publicación de Psicopatología de la Vida Cotidiana es decir el mismo artículo puesto en un libro este su idea de la represión es una idea muy poco elaborada no tiene nada que ver con la de los escritos metapsicológicos ¿no? pero él utiliza la noción de represión y vimos que esa noción de represión era algo que por esa época le había permitido entender la formación de síntomas de una manera compatible con el principio del placer sin principio del placer vimos que la represión por lo menos como la piensa Freud es absolutamente innecesaria bueno ¿cómo pensar entonces el olvido de nombres propios sin apelar a la noción de represión? Marco ¿querías decir algo más? ¿no? no bueno ¿alguien más que quiera participar? creo que alguien abrió ahí el micrófono ¿qué tal Gerardo? una preguntita cuando vos hablabas de la intencionalidad de los modos de gozar del sujeto ¿tiene alguna relación con el concepto no recuerdo exactamente Freud que habla de la atracción que tienen los contenidos primeros del inconsciente respecto a todo lo otro que pasa es decir como una atracción de esos primeros contenidos hacia el resto? qué bueno sí no lo había pensado no lo había pensado pero sí es una manera por ahí de articular lo que dice Freud allí sí cuando habla del inconsciente como algo que luego empieza a traer otros contenidos que también van a parar al inconsciente etcétera sí a mí me parece que es una manera de pensar digamos que podríamos repensar eso que dice Freud allí en términos de lo que habíamos trabajado cuando hablamos de los fractales no sé si recuerdan como una de las maneras de constitución de los síntomas ya no como irrupción de algo sino como construcción ¿no? a mí me parece que sí que es una muy buena pista como para pensar esto y por supuesto cuando yo digo el síntoma es un aparato de lectura y en ese sentido puede crear todas esas ramificaciones que Freud adjudicaba la atracción del inconsciente si lee de alguna manera es porque está comandado por cierto modo de gozar o sea cómo es que elige esta lectura y no esta otra etcétera si no hay ninguna otra determinación lo único que prima allí es la selección por modo de gozar así que agradezco mucho el comentario que no había pensado este bueno no me gusta pasarme el horario porque otros tienen otras actividades así que dejamos por hoy nos encontramos la próxima vez en la escuela en la EOL última reunión del laboratorio del año gracias por haber estado aquí chao gracias gracias